Miercoles de altísima solemnidad, altísima competencia, pero bajísimo de ánimos. Creo que tenemos competencia. Yo soy Dana Bustamante. Yo, Valeria Gómez. Y yo, Ariana Suárez. Bienvenidos a Unius, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Solemnes y calmados. La asamblea estuvo hoy en Guayaquil organizando la sesión solemne por los 489 años de fundación de Guayaquil. Ah, y aquí les estuvo presente. Cooperación eficaz y a otra cosa. Mayra Salazar, persona principal de los casos purga y metástasis, probablemente sea condenada, pero saldría libre este mismo año. Increíble. Insólito. Comenzaron los Juegos Olímpicos con polémica. Argentina perdió después de que, escuchen bien, el VAR revisara y anulara su gol dos horas después del partido. Y eso que hubo hasta bombas adentro. Locura. Saludemos gozosos en armoniosos cánticos, esta aurora gloriosa llamada Guayaquil. Hoy oficialmente comenzaron las celebraciones a la Perla del Pacífico y si bien es cierto, no hubo una criolla bonita o algún Juan Pueblo mal parqueado, pero hubo sesión solemne de la Asamblea Nacional. Y vamos a escuchar entonces en voz de Pamela Cortés, artista ecuatoriana, artista guayaquileña, el himno a la ciudad de... Los ilustres miembros de la Asamblea estuvieron en la Perla participando de una sesión que estuvo bastante aburrida a pesar de que cantaron el himno juntos. Y destacó la presencia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien recordemos en estos días está en un conflicto judicial personal luego de que la Fiscalía presentara el caso AAA, donde investiga el supuesto comercio irregular de combustibles en las empresas del alcalde. Esto desde luego ha sido de lo que más le han preguntado a la Aquiles y pues bueno, a diferencia de lo que uno puede esperar, Aquiles ha respondido con bastante calma. Hay que ver, depende como uno ve los allanamientos, los allanamientos generalmente como son, rompe la puerta, te metes a la casa, coges a uno del pescuezo, acá llegaron, tocaron el timbre y pidieron información, para mí eso es los allanamientos. Para mí eso es pedir información que lo hubiésemos entregado sin ningún problema en el proceso, como siempre lo dijimos. A partir de ahí, ¿qué le puedo decir? Pues no, ya estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. De mi parte no va a encontrar un alcalde que hable de un tema personal cuando para mí está clara la persecución. No nos olvidemos que ya estamos en campaña electoral, ¿no? El 12 de septiembre, en un mes y días, como se dice en el fútbol, en un mes y monedas, ya tienen que empezar a inscribirse los candidatos. Soy el alcalde de la ciudad, una de las ciudades más importantes del país, que por supuesto llegó bajo el auspicio del ERC. ¿Qué cuadro o qué partido? Y esto abona la situación que ya conocemos. Mañana habrán dos sesiones solemnes, una por el municipio y otra por parte de la presidencia, en la que esperamos guayaveras, discursos en honor a Guayaquil y muchas indirectas. Desde luego, no podría ser fiesta de Guayaquil sin indirectas. Pero vamos a otras noticias como Mayra Salazar. La clave del caso Metástasis, que después parió Purga, es noticia nuevamente. Al parecer, Mayra y su cooperación eficaz le van a ayudar a pasar muy poco tiempo detenida. Resulta que, al igual que Eli Beangulo, lo que ha dicho Mayra va a ser suficiente para que sea sentenciada y quede en libertad este mismo año. Al parecer, Fiscalía va a pedir una sentencia de 15 meses, que encima usa los meses de prisión preventiva como punto de partida. Así es. En este país puedes delinquir siendo parte de una turbia estructura corrupta. Pero si cooperas, en un ratito puedes estar afuera. Lista para volver a armar una agenda robusta. Firmaste tu sentencia de muerte. Pero hay escándalo y es mundial. Nos vamos a París, donde se llevan a cabo los Juegos Olímpicos. El partido entre Argentina y Marruecos tuvo de todo. Golpes, petardos a la banca argentina. ¿Perdón? No, sí. Petardos a la banca argentina. Bueno, y también una súper polémica. El partido terminó 2-2 después de que el equipo de Javier Mascherano empatara en los últimos minutos. Bueno, después de petardos explotaran en el banco argentino, el partido fue suspendido por el árbitro. Se terminó un empate y todos se fueron a sus camerinos. Bueno, parecía que ahí terminaba todo, pero na. Una hora después, el Comité Olímpico publicó la imagen del VAR del segundo gol de Argentina que mostraba offside del jugador que hizo el gol. Un offside por medio zapato, pero bueno. Entonces se decidió, oigan bien, anular el gol y reanudar el partido y jugarlo por tres minutos. Todo esto dos horas después del final. Un despropósito. La delegación argentina respondió con el técnico diciendo esto. El partido se suspendió por la seguridad. En ningún momento nos hablaron de la revisión. De hecho, la página oficial del Juego Olímpico, el partido lo puso 2-2. Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron. Y no pasó desapercibido. Messi, Taglafico y otros jugadores de la selección mayor se pronunciaron en las redes sobre el despropósito visto. Y eso que aún no jugaba Israel y ya hay polémicas. ¡Ay, Dios mío! ¡Jesucristo de Nazaret! En todo caso, ya veremos lo que pase cuando Snoop Dogg lleve la antorcha y cuando Israel pierda o gane muchas medallas. Estas Olimpiadas van a dejar harto que ver. Mientras tanto, denle una medalla con su like a este perrito competidor. El balón del Firu Messi ahí se frena, se quita, Rufo se quita, 2 se quita, 3 a su máquina. ¿Cómo sale jugando? Los trae a pan y beberdura. La firulástica a su máquina. Túnel, el perritúnel del Firu Messi. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!